¡Hey! ¿Qué tal mis cracks? ¿Todo bien? ¿Cómo están? El día de hoy, bien. Hoy hice una intro diferente porque estoy haciendo algo diferente, así que si este video lo están viendo en YouTube es porque básicamente me gustó el resultado y si nunca lo vieron, pues, no sé por qué estoy diciendo esto. Ahora bien, mis cracks, lo que voy a hacer en este video es que vamos a reaccionar a unos TikToks de Pokémon. Ustedes saben que TikTok es esa plataforma que ahora está muy de moda donde hay gente que sube cosas bastante extrañas. No, pues encontré un videito en YouTube que decía TikToks de Pokémon y dije, hmm, ¿por qué no reaccionar a esto con todos mis cracks para que puedan ver esta joyita? Así que básicamente este va a ser el video y vamos a colocar esto y probablemente no gane ni un centavo con eso porque va a tener 100.000 denuncias por copyright, pero lo importante son las risas. Vamos a poner este video y vamos a ver qué es lo que nos espera. Y pues, mi cracks, si crees que siga trayendo más videos como este, no te olvides de dejar un like en este video para ir a saber qué te gustan y pues así no saber que quieres que traiga más videos de este estilo. Bien, regresamos aquí y empezamos bien con el gordito de fondo. Vamos a ver qué pasa. Voy a dejarlo por esto. Qué mierda acabo de ver. Uh, bastante, bastante bueno, la verdad. No mames con la cantidad increíble de Pokémon que tienen. No mames. Yo quisiera tener eso allá en el fondo. Allá en el fondo no tengo nada, necesito cuánto dinero no se le habrá ido para comprar tantos Pokémon a la verga. Otra vez, ese es el mismo que era Pikachu, ¿no? El mismo que era Pikachu, ahora es Jigglypuff. Ah, ah. No. Estoy lo único que cuando ve ese gordito uno puede evitar sentir demasiado, pero demasiado como pena ajena. ¿Se imaginan que Pokémon GO fuera así? Me dieron ganas, ganas de llorar, de imaginar que Pokémon GO llegara a ser a este nivel. Sería increíble. Miren cómo se ve. O sea, uff. Se imaginan que algún día lleguemos a tener tanta tecnología para que el juego llegue a ser de esa magnitud de realismo. O sea, colocarse unas gafas y poder ver el Pokémon allí, ver los Pokémon que salen y combatir sería increíble. O sea, sería lo mejor de este mundo. GameStop. Eso, esperen, 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 esperen. Eso tiene una explicación lógica, ¿no? No es que el Pikachu esté mal diseñado como se puede ver allí. O sea, cualquier persona lo vería y diría, ah, el Pikachu como que se equivocaron. Pero no, resulta que los Ditos al transformarse en otros Pokémon quedan así. Así que es un guiño más bien a un Dito transformado en Pikachu en vez de solo Pikachu. ¿Ya? Por eso es que tienen la cara así, básicamente. Ay, no, el gordito otra vez no. No. Ay, no. Ah, cada vez que veo a ese gordito siento que un pulmón empieza a retorcerse. Vamos a ver este. ¿Este? Este es de solo Pokémon GO, ya. Solo de Pokémon GO. El otro era de Pokémon en general, este es solo de Pokémon GO. Así que vamos a ver. Decía Pokémon GO. TikTok, Pokémon GO, copiación videos. Y esto no es Pokémon GO. No lo es. ¿Por qué ponen Pokémon GO en el título si no es Pokémon GO? Pero, pero, ¿qué pasa? Pero, ¿cómo termina esto? O sea, está bien, está quedando muy bien. Pero, ¿y el resultado dónde está? Yo quiero ver cómo queda. ¿Qué pasa? El padre de Taiwán, Chen Sen Yuan, ha evolucionado su bicicleta a 64 móviles. Ya lo sabía. 45 móviles. Para los que no lo sabían, ¿no? Esa noticia que ustedes están viendo de fondo es un adulto, un señor que básicamente anda, creo que es Japón, creo que es en Japón, con 60 teléfonos en su bicicleta capturando Pokémon. Pokémon, al mismo tiempo en todos. No sé si ustedes sabían esto, pero sí, allá hay un señor, el de la bicicleta. Y es famoso, allá ya mucha gente se toma fotos con él y todo, porque se hizo famoso debido a esto. Pero es que esto sí es ser un maestro Pokémon. Tú no eres un maestro Pokémon, mi crack. Este señor sí que es un maestro Pokémon. Un Mew. Uh, qué bonito es. Pokémon, I wanna be the very best like no one ever was, but to catch them is my real test. Ooh, que bonito es así. Pokémon, I will travel across the land, searching far and wide, each Pokémon to understand the power that's inside. Pokémon, I wanna catch or it's your enemy. Si hubiera un restaurante que vendiera esto, yo iría a comprar allá. Yo iría a gastar mi dinero. Le diría, toma mi dinero y se lo tiraría todo en la cara para que me pasara a mí mío. Ok, ma! Ok, ma! Estuvo Estuvo muy bien Pero no me esperaba La Pokeball del final No me esperaba Eso no me lo esperaba Pero el resto supremamente épico La gente a veces tiene una creatividad increíble Y bien mis amigos si les gustó este video No olviden dejar su like para más videos como este Y ya les dije si saben este video es porque Probablemente me gustó el resultado Tengo que cortar muchísimos porque había muchos que literalmente Eran supremamente aburridos Sin embargo dejé los que yo considero Que quedaron mejores y si quieren que siga reaccionando Más videos así, no siempre de TikTok Sino más bien de Pokémon Con el mundo de las curiosidades o cosas que no sabíamos No te olvides de dejar un like en este video Para pues yo saber que te gustan más videos Reaccionándonos, muchísimas gracias por ver Este video y nos vemos en la próxima Chao